Hola, yo soy Julián Andrés Galindo, director técnico de la categoría 2008 del Club Deportivo Sócrates Valencia y en el día de hoy nos encontramos con Felipe Cardona, jugador de la categoría sub-15 y nuestro compañero Wilmar Cárdenas, director técnico de esta categoría. En el día de hoy nos encontramos para prestarle a ustedes el siguiente trabajo técnico físico, debido a que es necesario mantener nuestra condición física en buen estado y también nuestros trabajos técnicos, no dejarlos atrás. Entonces, este tipo de trabajo los puedes realizar en rutinas de tiempo 30x30, 30 de trabajo, 30 de descanso o en series. Cuatro series, descansas, varias con otros ejercicios y lo vuelves a hacer. Bueno, en este primer trabajo vamos a mezclar lo que es la reacción con el trabajo técnico. Entonces el jugador se va a desplazar y nos va a entregar el balón con el borde interno. De aquí para allá va a entregar con la pierna derecha y en el regreso va a entregar con la pierna izquierda. Ya saben, podemos trabajar por tiempo o podemos trabajar por serie. Listo, comenzamos. Vale, le entrego el balón al compañero. La idea es que coordine los movimientos del tren inferior con el tren superior y nos entregue bien el balón. Saben que acá comenzamos ya a trabajar la otra pierna. Los trabajos siempre hay que realizarlos manejando nuestros dos perfiles, exigir los dos perfiles. Y este tipo de ejercicios nos ayuda a esto. En nuestro siguiente ejercicio físico-técnico, nuestro deportista va a realizar un trabajo de priometría combinada. Combinando que las dos piernas, piernas separadas y control con pecho y entrego con borde interno. Podemos comenzar. Ya sabes. Controla con pecho, entrega con borde interno. Acuérdese siempre trabajar los dos perfiles y trabajamos por tiempo. Pueden ser 30 segundos de trabajo por 30 de descanso. Y vamos a subir un poquito la intensidad. Vamos, pues dale. Dale. Muy bien. Eso es. Controlo. Entrego. Controlo. Entrego. Vale. Muy bien. Vamos. Dale, dale, dale. Eso es. Eso es. Vamos. Acuérdese siempre de ser concentrados. Listo. Para nuestro siguiente trabajo, nuestro jugador va a realizar una combinación entre reacción, velocidad y entrega de balón con cabeza. Entonces, la idea es que el jugador haga un trabajo de reacción, movilidad. Listo. Comenzamos ya. Una especie de ocho. Listo. Están saliendo. Y acá va a empezar a cabecear. Me desplazo. Muy bien. Muy bien. Excelente. Vale. Y vuelve otra vez. Dale. Y va a comenzar. Vamos. Eso es. Muy bien. Sabemos que estos ejercicios los pueden hacer por series o lo pueden hacer por tiempo de 30 minutos de trabajo con 30 minutos de descanso. Listo. Dos vecescitas. Y acá trabajamos. Nuestra capacidad física, nuestra técnica la mantenemos siempre óptima. Una. Vamos. Vale. Muy bien. Podemos ver la excelente capacidad física que tiene nuestro jugador. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Para nuestro siguiente ejercicio físico técnico, nuestro deportista va a comenzar realizando saltos frontales con ambas piernas. Luego viene en velocidad a esta chapeta. Achica. Parietal derecho. Agranda. Parietal izquierdo. Luego pasa acá. Realizamos slalom en velocidad. Lo más intenso que se pueda. Luego viene a este cono. Me entrega con borde interno. Pierna derecha. Arras de piso. Pasa a este cono. Me entrega con borde interno. Arras de piso de la pierna izquierda. Listo. Vamos a... De este ejercicio vamos a realizar cuatro series de tres repeticiones. Listo, Pipe. Empezamos ya. Recuerde que es intenso. Listo. Y es sin parar. Vamos. Vamos. Achica. Parietal derecho. Agranda. Parietal izquierdo. Muy bien. Slalom. Rápido. Rápido. Vamos. Entrégueme con derecha. Entrégueme con izquierda. Y vuelve e inicia. Vamos. Eso es. Vamos. Vamos. Rápido. Muy bien. Arriba. Parietal derecho. Parietal izquierdo. Slalom. Me entrega con derecha. Entréguemela bien. Eso es. Y me entrega con izquierda. Y vuelve e inicia. Listo. Recuerde. Son cuatro series de tres repeticiones. Manejen una buena intensidad. Realícelo bien. Vamos. Eso es. Pipe. Vuelve. Muy bien. El slalom. Viene acá. Rápido. Papá. Vamos. Eso es. Muy bien. Y izquierda. Ahí. Para. Listo. Recuerde. Cuatro series de tres repeticiones. Listo. Listo. Para nuestro siguiente ejercicio vamos a necesitar tres chapetas. Este ejercicio lo podemos realizar en casa. Muy sencillo. No necesitamos de mucho espacio. Si no tienen chapetas pueden utilizar un zapato. Pueden utilizar botellitas de agua. Listo. ¿Cómo va a ser? Es un minuto de trabajo por un minuto de descanso. Listo. El trabajo se realiza en velocidad. Listo. Pipe. Viene. Me entrega con borde interno a media altura. Listo. Derecha. Rápido. Velocidad. Eso es. Va. Rápido. En velocidad. Eso es. Siempre en velocidad. Recuerde. Uno de trabajo por uno de descanso. Rápido. Vamos. Velocidad. Más rápido. Necesito más intensidad en el trabajo. Eso es. Y entregar bien el balón. Vamos. Muy bien. Vamos. Eso es. Excelente trabajo. Entrega. Más rápido. Más rápido. Más rápido. Más rápido. Más rápido. El trabajo es un poco fuerte. Listo. Vamos. 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 Muy bien. Muy bien, Pipe. Eso es. Sigue. Sigue. Entreguela bien. Muy bien. Vamos. 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 Eso es, papá. Vamos que quedan 15 segunditos. 15. Muy bien. 15 segunditos. Vamos a darla toda. Vamos. 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 El trabajo es pesado. Y es un trabajo pesado que se puede realizar en casa. Listo. Un trabajo que nos da buena resistencia. Nos trabaja la parte física. Y se puede realizar en casa un espacio muy corto. Listo. Listo. Para este ejercicio, el jugador, nuestro deportista, va a realizar un slalom en velocidad. Va con O1. En velocidad con O2. Velocidad con O1. Velocidad con O2. Son cuatro veces que tiene que ir de lado a lado. Viene en velocidad en slalom. Me entrega con empeina derecha. Me entrega con empeina izquierda. Para este ejercicio, vamos a realizar cuatro series de tres repeticiones. Listo. Vamos a empezar. Empeina derecha. Empeina izquierda. Se va en slalom. Recuerde, más rápido. Toca 1. Toca 2. Toca 1. Toca 2. Se viene en slalom. Bien. Empeina derecha. Empeina izquierda. De nuevo. Rápido. Este ejercicio también lo podemos realizar en casa. No necesita de mucho espacio. No necesita mucho material. Simplemente un balón, zapatico, botellitas de agua, chapetas, lo que tengan a mano. Listo. Vamos. Muy bien. De nuevo. Recuerde que son solo tres repeticiones. Vamos a realizar cuatro series. Esta es la última. Vamos. Más rápido. En velocidad. Eso es. El slalom rápido. Lo que más dé. Lo que más dé. Vamos. Muy bien. Y ahí para. Muchas gracias. Listo. Esto es todo por hoy. Recuerden que durante el entrenamiento es muy importante una buena hidratación. Y siempre al final de cada sesión de entrenamiento es muy importante el estiramiento. Recuerden. Cada ejercicio lo vamos a realizar 20 a 25 segundos. Vamos a estirar todos los grupos musculares. Listo. Muchas gracias. 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 Gracias.